hola muy buenos días bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este vídeo les voy a hablar sobre el airdrop de Orbiter y unos nuevos puntos que han puesto en su plataforma los cuales podemos comenzar a sumar y tenemos plazo hasta el 18 de diciembre para hacerlo entonces les voy a traer cómo sumar estos puntos también qué redes voy a manejar porque en este vídeo no solamente quiero aplicar al airdrop de Orbiter sumando puntos sino también vamos a aplicar al de línea al de scroll, ckc, base, polygon y starnet o mantel o manta según ustedes deseen ya les voy a explicar cómo se puede hacer y cómo voy a sumar transacciones en todas estas redes a partir de esta primera semana de diciembre y así poder sumar un mes más de transacciones en los diferentes airdrops que estamos aplicando en este canal entonces les voy a explicar de una forma sencilla cómo hacerlo pero antes de comenzar quería saludar a los miembros del canal que son contribuidores y la verdad que hace pocos días se han suscrito dos nuevos miembros y no quería pasar desapercibido su suscripción y quiero saludarlos entonces voy a saludar desde el miembro antiguo hasta los nuevos miembros comenzamos por óscar pérez jon serrano delgado luis garcía napoleón de grit walter medina jose toa panta y marco giovanni peña la verdad les agradezco por ser miembros del canal que con sus contribuciones la verdad son bastante valiosas para el canal entonces para comenzar les quería mostrar que tenemos plazo primero hasta el 18 de diciembre para hacer esas transacciones y el puente va a tener cero fin entonces es bastante interesante porque podemos mandar nuestro decir un de una red a otra pagar cero fin y solamente deberíamos pagar las comisiones de red con esto estaríamos sumando puntos en esta campaña y también sumando puntos en las diferentes redes adicional todas esas transacciones se van sumando y recuerden que tenemos unos nfts que vamos reclamando según la cantidad de transacciones que vamos haciendo estos nfts se encuentran en el galce y por lo menos yo ya voy por el nft número 3 que es el de orbiter elite pilot el cual es de 50 transacciones en adelante ya solamente quedarían dos más que son bastante difíciles este sería de 100 transacciones en adelante y este para los que han hecho más de 500 transacciones en orbiter lo cual me parece bastante exagerado pero recuerden también estos nfts son importantes porque posiblemente nos ayuden a sumar puntos para el airdrop de orbiter entonces para comenzar nos están diciendo que debemos enviar una cantidad de cero de cualquier red a línea y también debemos enviar una cantidad de cero de línea a cualquier red entonces yo en mi caso como yo tengo el cero en línea porque estaba haciendo las tareas de línea voy a enviarlo a una red para hacer una transacción entonces la red a la que lo voy a enviar es a scroll que es una red nueva y ya estamos comenzando a sumar transacciones en scroll este ya sería el segundo mes y así podemos beneficiarnos para ese airdrop entonces yo lo que voy a hacer es enviar 0.1 ethereum de línea a scroll le voy a dar clic en send y le voy a dar clic en confirmar y enviar recuerden que al final del vídeo les digo cuánto me gasto yo de comisiones en estas tareas entonces se nos abre la meta más y pagamos en este caso es 0.32 dólares le doy clic en confirmar y enviamos a scroll una vez hecha la transacción ya nos aparece los cinco puntos de la primera transacción recuerden intentar hacer esas tareas en diferentes días no ir haciendo transacciones así por así porque podrían calificar sus wallets como robot yo en mi caso al hacer este vídeo me estoy arriesgando un poco sin embargo considero que de pronto por manejar diferentes redes puede que no se considere como bot sin embargo me estoy haciendo o estoy asumiendo el riesgo para poder traerles este vídeo pero ustedes intenten lo hacer en diferentes días ahora bien si me voy a defy llama y busco por scroll veo que el primer dex que hay en esta red se llama cebra y lo que voy a hacer es intercambiar ethereum por usdc y esto lo hago con la finalidad de poder sumar mi primera transacción en scroll o mi segunda transacción después de haber llegado los fondos una segunda transacción en un swap y esto ya me contaría para la transacción del mes entonces le doy clic en confirmar swap y confirmo recuerden que esto está por fuera de lo que hay que hacer en orbiter orbiter solamente es enviar fondos de una red a otra pero yo voy a aprovechar que como envié fondos voy a aprovechar a hacer un swap y en este caso este swap me cuesta 0.18 dólares entonces le doy clic en confirmar y perfecto ya le puedo dar clic en close y una vez confirmado voy a regresar los usdcs a ethereum porque porque a mí no me conviene quedarme en moneda estable con este mercado que está subiendo de forma exagerada una vez ya hecho el swap de regreso ya me queda nuevamente el ethereum y ya no tengo usdcs ya no me aparecen los usdcs y podemos continuar entonces con las tareas de orbiter ahora bien para continuar volvemos nuevamente al puente volvemos nuevamente al puente o actualizamos la página y ahora voy a enviar desde scroll hacia línea nuevamente entonces voy a enviar de scroll a línea y ahí me sumaría otra transacción en scroll y otra transacción en línea y voy a enviar 0.1 ethereum le doy clic en send confirmar y enviar y la transacción dice que vale 0.02 y esperamos a que la transacción quede ejecutada una vez terminada las transacciones anteriores lo que vamos a hacer es refrescar la página y voy a poner que voy a enviar de línea y voy a enviar 0.1 ethereum y lo voy a hacer a la red de si que sin era le doy clic en enviar confirmar y enviar y voy a pagar en la meta más aprobada la transacción que cuesta 0.32 dólares y esperamos a que la transacción quede ejecutada una vez transferidos los fondos así que sin si vamos a defiyama y buscamos por si que sin vamos a ver que tenemos un proyecto que se llama sin swap que ya hemos manejado anteriormente y este sin swap aquí podemos hacer una transacción por lo menos yo envié es ir un desde decir un a usdc y nuevamente de usdc a ethereum y con esto estaría sumando un par de transacciones en sin swap o en sí que si utilizando sin swap y ya con esto ya podemos volver nuevamente a orbiter y enviar nuevamente los fondos de sí que sin era a línea miren que ya me suman 20 puntos 20 puntos y nos están diciendo ahora cuáles son las tareas dos transacciones desde cualquier red a línea entonces en este caso al regresar de sí que sin era a línea ya estaríamos completando las dos transacciones la primera fue de scroll a línea y ahorita de sí que sin a línea entonces voy a a enviar confirmamos y aprobamos en la meta más una vez terminada la transacción ya nos aparece que ya llevamos 30 puntos actualizamos y ahorita voy a enviar usando también orbiter de línea y en este caso voy a enviar a veis entonces vamos a elegir veis y voy a enviar 0.1 es decir vamos clic en send y confirmamos y vale 0.32 dólares una vez enviados los fondos a base se puede buscar base en defiyama y podemos ver los dexes que están en esta plataforma tenemos a uniswap tenemos por ejemplo a aerodrome que no lo había manejado anteriormente y como es interesante manejar diferentes contratos en las diferentes redes entonces yo busque aerodrome y hice el swap en esta plataforma simplemente me fui a swap y aquí fue donde lo lo hice como cualquier otro tipo de swap y con eso no solamente cambié esti dual por usdc sino usds por decir nuevamente y una vez hecho esto me vuelvo nuevamente a orbiter ya llevamos 45 puntos y ahora voy a volver a mandar de vuelta Ethereum a línea y con esto estaríamos completando la tercera tarea que es enviar tres veces Ethereum de diferentes tres redes hacia línea, entonces aquí lo estoy volviendo a enviar de regreso esperamos que cargue la plataforma, le damos clic en máximo y enviamos nuevamente damos clic en send, confirm se nos abre la metamask y confirmamos la transacción una vez regresamos el Ethereum ya volvemos a tener nuevamente el Ethereum en línea y ya llevamos 60 puntos actualizamos la página y vamos a enviarlo a otra red ya lo hemos enviado a línea perdón, de línea de scroll, cqs a base, vamos a usar poligon, ck y bm entonces vamos a a tener el Ethereum de línea y voy a elegir poligon, ck y bm una vez elegidos voy a enviar 0.1 Ethereum nuevamente le doy clic en send confirmamos transacción y aprobamos en la meta más 0.29 dólares más una vez aprobada esperamos a que la transacción quede enviada y para eso tiene que aparecer los dos simbolitos en verde una vez ya completada la tarea lo que vamos a hacer es ir nuevamente a DeFi Llama y tras buscar en DeFi Llama poligon, ck y bm me doy cuenta que PunkySwap lo maneja y podemos ir a la página de PunkySwap buscando la website y en esta página de PunkySwap lo que vamos a hacer es elegir la red de ck y bm conectamos nuestra wallet vamos a swap y voy a intercambiar por USDC y con esto sumamos transacciones también en Polygon ck y bm una vez hecho la transacción en PunkySwap doblemente es decir cambiando Ethereum por USDC y luego USDC por Ethereum nuevamente ya teniendo Ethereum en la wallet vuelvo otra vez aquí a Orbiter Finance le doy clic en refrescar y vamos a manejar otra red les digo que la verdad entre todas las redes Polygon ck y bm ha sido la que más costosa me ha parecido sin embargo me toca utilizarla porque no la he usado mucho y pues estamos a diciembre para seguir sumando transacciones en ella ahora bien ya llevamos 80 puntos aproximadamente y lo que voy a hacer es volver a enviar desde Polygon a línea nuevamente entonces le doy clic en máximo Send confirmamos y enviamos los fondos a línea otra vez más una vez enviados los fondos ya nos aparecen los dos chulitos refrescamos la página y vamos a utilizar la última red y esto ya queda en decisión de cada persona que red quiere utilizar si ustedes por ejemplo yo en mi caso voy a utilizar la de StarNet pero están diciendo que ya el Snapchat ya fue tomado y demás sin embargo hasta que no anuncien un airdrop oficial yo sigo utilizando StarNet sin embargo ustedes también pueden utilizar otras redes como Mantle Manta Sora y pueden enviarlo a cualquiera de ellas que ustedes estén aplicando a esos diferentes airdrops entonces lo que yo voy a hacer es elegir StarNet en este caso y aquí debemos conectar dos wallets tanto la de StarNet como la de Metamask donde tenemos línea tienen que estar las dos wallets conectadas y lo que yo voy a hacer es enviar 0.1 Ethereum como en todas las otras redes le doy click en send confirm and send y aprobamos la transacción en la Metamask una vez que queda ejecutado el puente lo que vamos a hacer es irnos a donde dice perdón aquí donde dice StarNet de Fijama vamos a donde dice StarNet buscamos StarNet la red y vemos que DEX tiene esta red por ejemplo yo voy a usar Yediswap y en este DEX lo que voy a hacer es intercambiar Ethereum por USDC y USDC por Ethereum y así también sumar dos transacciones en esta red para ir sumando en diciembre más transacciones y una vez ya terminado el tema de StarNet lo que vamos a hacer es actualizar la página de Orbiter y una vez actualizada vamos a enviar fondos de StarNet a línea ya para terminar y devolver los fondos a la red principal donde los teníamos le damos clic en Send y confirmar y enviar confirmamos en la wallet de Argen X y esperamos a que la transacción quede enviada y una vez ya terminadas las transacciones ya simplemente le damos clic a actualizar a la página de Orbiter y como vemos ya tenemos 150 puntos del quest y este quest inició con línea sin embargo nosotros estamos aprovechando la oportunidad o por lo menos yo para mandar fondos a diferentes redes y como estamos en diciembre sumar transacciones en las diferentes redes y ya con esto estaríamos aplicando para un posible airdrop de Orbiter de línea de scroll de ck-sync de base de poligon de StarNet y es bastante interesante porque con esto pues vamos bien posicionados para los futuros airdrops entonces espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en uno siguiente para terminar con el vídeo les animo a suscribirse al canal Crypto Macondo igual que yo ya estoy suscrito el cual es un canal aliado de El Rincón Cripto donde podrán encontrar información complementaria en la descripción del vídeo les dejo el enlace del canal junto con su último vídeo que yo